Música Pelados, ya tengo parabólica, vamos a ver televisión Eso, vamos a ver televisión Cinco minutos más tarde Música Música No jugaron nada bien, nada de nivel cero Si, ni Playstation, ni Xbox, nada Tú, meme, ¿por qué no filtraste algo, hijo? Si, debes de filtrar la llave en agua, debe estar limpia Foto, ¿por qué no cambiaste de juego, hijo? En el fútbol siempre hay que cambiar de juego Si, cámbialo, béisbol, básquet, de todo Tú, gen, ¿por qué no fuiste por la banda, hijo? Si, por la banda, macho, soda, estéreo, metálica Música 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 Y ahora voy a empezar a tocar. 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 Y ahora voy a empezar a tocar.